En este video vamos a pasar 24 horas en esta habitación de princesas. Roma y Donato no saben nada de lo que hay detrás de esta puerta misteriosa. Vamos a abrir la puerta y ver cómo reaccionan Roma y Donato. Dentro de la habitación hay otra puerta misteriosa y queremos saber qué hay detrás. Es momento de buscar y ver qué cosas ocultas tiene esta habitación. Vamos a maquillarnos con Roma en la habitación de princesas. Como Donato quiere ser como su hermanita mayor, vamos a mostrarles lo que se puso en esta habitación de princesas. ¡Comencemos! Atrás de esta puerta hay una habitación que sé que les va a encantar y se van a divertir un montón. Así que vamos a estar 24 horas encerrados acá adentro. En esta habitación hay lugares secretos que vamos a descubrir con Roma y Donato. Y hay cosas que realmente están buenísimas. Miren, Roma tiene la tarjeta para abrir la puerta. Acá finalmente abrimos la habitación. Miren la cantidad de cosas que hay. Es una habitación de princesas. ¡Wow! Esta habitación de princesas está increíble. Roma estaba vuelta loca porque había un montón de vestidos para probarse y zapatos también. Y más allá de que por ahí, bueno, Donato no tenga tanto para él, les juro que se divirtió un montón y se probó todos los vestidos. Acá hay una puerta misteriosa y queremos saber qué hay detrás. Roma y Donato no la pudieron abrir. Así que vamos a buscar la llave por todos lados a ver si la encontramos. ¿Será ahí? ¿Esta puerta qué es? No sabemos qué puede llegar a ver atrás de esta puerta misteriosa. ¿Qué habrá ahí adentro? Donato quiere abrir la puerta, la segunda puerta del cuarto, pero no podemos porque no encontramos la llave, así que la estamos buscando por todos lados. Y yo acá me volví loca con todos los zapatos que hay. Y miren la cantidad de vestidos de princesas. Miren la cantidad de vestidos que hay y todos los colores y diseños. Le juro que me quería llevar todos para Roma. Y yo también tenía ganas de probármelos. Me gusta todo el vestido. Bueno, Roma va a elegir un vestido. Vamos a ver cuál elige. Vamos a ver qué vestido le pongo. Miren todos los vestidos. ¿Donato se querrá poner un vestido? A ver. Vamos a buscar un vestido también para Donato. Me parece que Roma ya eligió el suyo. ¿Donato quiere este vestido? O Roma. Adentro de la habitación había un montón de casitas pequeñas con luces que estaban buenísimas para jugar. Acá finalmente Donato se puso el vestido que eligió. Es el principito azul, pero con vestido de princesa. A nosotros también nos encanta que Donato pueda explorar en juguetes de niñas también y probarse vestidos. Nos encanta que los dos sean libres de poder elegir lo que ellos quieran ponerse. Ay, miren a Donato cómo camina. Se levanta el vestidito. Bueno, acá son las 5 de la tarde. Ya pasaron dos horas desde que estábamos en la habitación. Y todavía nos quedan un montón de horas más en la habitación. Vamos a ver qué vamos a hacer en las próximas horas acá encerrados. ¿Roma ya está durmiendo? Es la bella durmiente. Miren, ya tiene su vestido y está dormida. ¿Qué onda con Roma? Acá en este lugar tenemos 15 millones de pesos en juguetes de Disney. En este video vamos a convertir el cuarto de mi hija Roma en una tienda de Disney original. Vamos a ir a una tienda original de Disney donde vamos a armar un círculo. En ese círculo todos los juguetes que entren vamos a tener que comprarlos para armar la tienda. Mientras mi hija Roma está en el colegio solamente tenemos 6 horas para lograrlo. Y como segunda sorpresa en el balcón del cuarto de mi hija Roma vamos a armar un té de princesas. Van a venir todas las princesas de Disney a tomar el té con Roma. ¡Sorpresa, Roma! ¡Hola! ¡Qué hermosas! ¡Estamos iguales! Estoy muy agradecido con ustedes porque sin ustedes no podría estar en este momento concediéndole este deseo a mi hija. Gracias. ¡Chicos, miren cómo está quedando esto! ¡Wow! Acá encontramos otra casita más enorme. Y me parece que hay un lío. Miren, miren, miren. Miren lo que encontramos. Es una casa que tiene una puerta secreta. ¡No! ¡Wow! Tiene habitaciones adentro. Miren la cama. Está buenísima. Vamos a ver si encontramos la llave para abrir la otra puerta. Vamos a buscar la llave secreta. Bueno, acá Roma y Donato se estaban peleando por un muñequito chiquitito que tenía la casita. Donato, no pelees con tu hermana. Mi hermanito se porta muy mal. Bueno, chicos. Donato y Roma se pelean mucho porque, bueno, están en una edad que pelean mucho. Pero, bueno, vamos a estar acá encerrados y vamos a tratar de seguir adelante. Este vestido me encanta porque es cortito adelante y largo atrás y le queda hermoso. Acá eligió unos zapatitos para ponerse. Y yo también, por supuesto, que me probé un vestido. Si les gusta cómo me quedó el vestido, denle like y suscríbete. ¿Qué gorro me queda mejor? ¿Este o me queda mejor la pinchita? Comenta acá abajo. ¿Pinchita o gorro? Ahora llegó el momento de hacernos un skin care con Roma y maquillarnos para ir a comer. Yo me traje todas mis cremas y maquillajes de mi casa. Así que este momento es nuestro. Chau, Donato. Chau, papá. ¿A dónde me voy ahora? Mientras Roma y Ami se están maquillando, ¿dónde lo llevo a Donato en esta habitación tan chiquita? No sé qué hacer. Chicos, encontramos la llave de la habitación secreta y Roma pudo abrir la puerta. Vamos a ver qué hay detrás. A ver, a ver, a ver, a ver. No, hay otra habitación, pero no es de princesas. ¿Es una habitación para mamá y papá? Wow, acá va a dormir mamá y papá y Roma y Donato van a dormir en la otra habitación, entonces. Acá duerme Roma y Donato. Y en la otra habitación duerme papá y mamá. Bueno, ya es tarde y llegó la hora de apagar las luces para tratar de hacer dormir a los peques. Donato ya está en la cama. No piensen que va a ser tan fácil como lo están viendo. Roma y Donato no están en la habitación. ¿A dónde están Roma y Donato? No me digan que se fueron. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Voy a tener que yo dormir en la cama donde tendría que dormir Roma y Donato, porque Roma y Donato quieren dormir en la cama grande en la otra habitación con mamá. Así que bueno, esta es mi historia. Bueno, nos vamos a desayunar, así seguimos con este día. Son las, son 9 y 20 de la mañana y vamos a salir de la habitación. Nos vamos a ir a desayunar. Este es el día. Bueno, llegamos al desayunador. Miren qué lindo que es. Hay otro también más abajo, pero este sería como el más privado. Acá hay para gente que no come con tacos. O sea, comida sin tag, juguitos, cereales, panadería. Miren lo que es esto. O choclon. Miren lo que es esto. Tremenda la cantidad de panes que hay, chicos. Qué rico. Guau. Variedad de quesos, frutas, café. Y por acá tenemos tés para hacernos, acá. Uy, qué rico, dulce de leche. Mermeladas. ¿Vos vas a mostrar esto? Sí. Sí, tu parte favorita. ¿Qué hay acá? Huevo. Huevo. No, estos son salchichitas. ¿Salchichitas? No, salchichitas parrilleras o son mini chelicitos. Papitas. Y acá, ¿qué es esto? Ah, avena con leche. Y acá... ¡Ay, waffles! Qué rico. Voy por esos son. Ahora vemos, vos estuviste mal de la panza. Así que vamos de a poco. Bueno, vamos a comer, chicos. Qué rico. Tengo hambre. Vamos a comer. Vamos a comer. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ahora nos vamos a pasear al shopping. Espero que les haya gustado mucho este video. Dale like. Comentá qué video quieren que hagamos. Síganos en nuestras redes sociales que les van a aparecer por acá. Bueno, ya saben todo lo que tienen que hacer. Suscríbanse. Los amamos. Y... ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!